Los Villos Los Villos Los Villos Los Villos Señores muy buenas tardes, gracias a Luisito por presentarnos en el espacio Para saludar a la gente que puedo pues en este programa que nos acompaña Por dentro aquí de Chal Dice, aglústico vuelve Enseguida Shakira Dice, ahora le puede Dale, gracias Luisito, Dios te lo bendiga Hoy, mañana y siempre Dice, el webmaster Ella Abel de Abel de Denwell Creo que es allá en el Califas Allá mi cuate Dice Seri Seri dos mil Belén Zamudio Blanca Jarra Chica VIP Ya de vuelta la chiquilla Otra vez acá con Los buenos Los buenos temas de Los Villos Señores El Dengren Black El Negro con suerte Discomóvil Celeste La pionerita El Pelón Dice la fantasmita José Caribeño Los Cacos Tres de mi banda De toda la colonia Allá, la colonia Juárez Señores Aquí en Ciudad Nesta Marfi Sonido Gorgorio De la Pencil Señores Vamos a aventarles amor En este programa Y yo creo que ustedes Bueno Están conectados Para escuchar La buena música De Sonideros Punto Televisión Vamos a aventarles Y a dedicar Este tema Este primer tema Se lo voy a dedicar A todos los locatarios Allá en el mercado De MIAVE Donde el día de ayer Nos estuvimos aventando Unos pinches taconatos Bien ricos Allá de mi camarada De Chipotes Carajo señores Los buenos tacos De ahí de la entrada Del mercado de San Cosme Hasta donde yo les mando Un saludo En donde están pendientes Dicen que es la moda Yo estuve preguntando El día de ayer señores Y dice Por lo menos Veinte locatarios Que están ahí Bueno que yo conozco señores Porque hay infinidad Por la parte de adentro Dicen Que Sonideros Punto Televisión Es la moda de los sonidos Es el espacio Más chingón Que da La radio Así como Le dan gracias A Luis Valdivia Y a la bebé chiquita Por el espacio Que nos permite Y bueno pues La música Que nos permite Indiegarle a sus corazones Señores Vamos a alejarnos de palabras Y vamos a echarle sabor Y enjundia Vamos a echarle El sabor Al sabor Algo de la música Del señor Hugo Blanco Sí señor Sí Para la gente Que nos escucha Nos dice Oye Suena Los Villos Los Villos Muy buenas tardes Señores Así es como iniciamos Los Villos Toda la gente De la Panamericana Llegó a la Ponte Traviesa Esta chica de Aipí La Ponte Traviesa Los Villos Así es como iniciamos Señores El sabor Llegó a la Ponte Traviesa Dice para Pechen Hugo Bergoglio Que chengón Te escucha El disco de Pasta Villos Gracias compadre Poniendo café Ahí nomás Para toda la banda De los locatarios Allá del mercado De mi ave Nueve chimpote Oye Pero que sabor Los Villos Ya llegó la Lady De los Villos Dice para el fantasía La Lady Sabor Vicer Para Anduvia Flores Que anda chambiando Viene enojada Viene enojada En el pollo Regio Ay cabrón Un gran saludo Para Mi compadre Mejores deseos Mejores deseos Señor Villos Hace papelín de la costa Sí señor Moliendo café Dice Dice Hola a las nes de california A los chimpote A los chimpote Con los chimpotees Los mexicanos Viste Viste Oye que sabor Millos Gracias Los Unidos Dice el mercado de nave La moda Son los Unidos Gracias Oye Los Unidos Toda la mejor música Toda la mejor música de acentatos Y de Cianillos Los Unidos Los Unidos Los Unidos Un saludo dice A mi compadre Alejandro Perea Anda Los Unidos Por favor Los Unidos Para surfi Que llevó a pedirle a la coste El menor Que llevó el Gasper Susana 714 La música de Hugo Blanco La música de Hugo Blanco La música de Hugo Blanco Gracias compadre Oye El Gasper Buenas Casas Saludos Susana 714 Hay gente nueva señores Los Unidos Los Unidos Hay juega el caribeño Dice mi compadre Mr. Acústico Señor Villos Buenas tardes Buenas tardes señor Los Unidos Los Villos Los Villos Señores me doy cuenta Dice Podría complacerme con la canción Que puso el juez pasado Si compadre Dame chance Dame chance Si te la pongo compadre Ya lo tenemos guardado Dice Una cumbia Muy bonita Que le comenté Que me recordaba Mi papá Sonido Venezuela Si compadre Sé de lo que me estás hablando Sé de las melodías Que usted me está hablando Dice Susana 714 Quien toca Los Villos Su servidor Los Villos Servidor En este programa Vamos a echarle sabor señores Y voy a trabajar un tema Un tema de acetato señores Algo de la música Bueno pues Rica y sabrosa Para que la gente Que nos acompaña En este En este programa Dice El Gasper Los Villos Ahora si me escucha compadre Vamos a venderle sabor Para dedicarlo Para Pachupiscola Y toda la organización Calavera En este programa Ya nos acompaña Para el chipote Para el comequesos Allá en el mercado de Nave Todo lo que se trate De computación Señores Allá en el pinche Comequesos Es bueno Señores Vamos a venderle sabor A este tema Que nos dice Sí Escúchalo Venga Oye Los Villos Se llama Quémame Esa chica de IP Quémame 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 Pero déjame La piel La piel Sí Colonia Pero déjame La piel Quémame 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 Oye Siempre con los brillos Lame la piel Dice Los Villos Los Villos Cuando se ponga la noche Yo ya me iré a bailar A la sustanita 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 Que se deje enamorar Esa poca y traviesa No se ponga la noche Yo ya me iré a bailar A la sustanita A la sustanita A la sustanita Que se deje enamorar Los Villos Quémame 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 Pero déjame La piel 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 Me quiero poner moreno Porque es el color bonito Que todo el mundo desea En su cuerpo siempre fijo Me quiero poner moreno El cierro es de la Vallecos Venga el sabor Y la música de ese trato Con el señor Villos Quémame, quémame, quémame Pero déjame la piel Quémame, quémame, quémame Pero déjame la piel Quémame, quémame, quémame Pero déjame Quémame, quémame, quémame Sí señor Quémame, quémame Pero déjame la piel Quémame, pero déjame la piel Quémame, quémame, quémame Pero déjame Quémame, quémame Pero déjame la piel Cuando se ponga la noche Yo ya me iré a bailar A veces encuentro una chica Que se deje enamorar Cuando se ponga la noche Cuando se ponga la noche Yo ya me iré a bailar A veces encuentro una chica Que se deje enamorar Es verdad Quémame, quémame Dígame Pero déjame la piel Quémame, quémame, quémame Ese fue el caribeño Déjame la piel Quémame, quémame Disco Bilcaracol Pero déjame la piel Quémame Mensajeros del ritmo Está bórbano Pero déjame la piel Disco Bilcaracol Jóame, compadre Pepe Salas Me quiero poner moreno Júbel Porque es el color bonito Que todo el mundo desea Y en tu cuerpo siempre fijo Porque es el color bonito Que todo el mundo desea Y en tu cuerpo siempre fijo Estos cacos treces Si te gusta compadre Quémame Pero déjame la piel Quémame, quémame, quémame El sabor señores Quémame, quémame, quémame Quémame Pero déjame la piel Un saludo para Jaime El sabor de la calle El sabor imposible Quémame, quémame, quémame Pero déjame la piel Quémame, quémame, quémame Pero déjame la piel Quémame, quémame, quémame Dice Susana 714 Bailando y gozando Dice Y luego en aceptando Se escucha Más chida La neta que sí Miren la gente Yo entiendo que a lo mejor Acá mi compadre No tenía la oportunidad De habernos escuchado La verdad compadre Hay que meterse un poquito más A la página Hay buenas cosas Hay buenos conceptos O videros compadre No, no da más Soy el único A lo mejor digo No soy de tu agrado compadre A lo mejor la música Que un servidor Pues la verdad no No soy de tu agrado Pero sí te invito compadre A que te metas un poquito más A la página de Sonideros.televisión Hay programación Hasta las 2 de la mañana De lunes a A domingo No, fíjate Fíjate lo que son las cosas compadre Sonideros.televisión No tiene descanso Me cae Los únicos días Que tenemos descanso Es cuando pasa algo Así como un familiar Que fallece Alguien que tengamos En el hospital X Pero sonideros.televisión Jamás Jamás Tiene descanso Los billos Los billos Vamos a venderle Dice Vamos a dedicar Un tema para el gasper Para el gasper Para ver A ver si es cierto compadre Que usted sabe de la música Que me está pidiendo cosas nuevas Y compadre Esto no es tan nuevo compadre Pero si tiene Arriba de 25 años Así es que Me cae Me cae compadre Que si usted me dice Y lo estoy diciendo públicamente Si usted me dice Cómo se llama esta canción Y quién Es el intérprete Te lo juro que te dedico Te regalo este disco Es un disco de importación compadre Para la gente que conoce La gente que conoce Es un disco de importación Que por lo menos ahorita Este disco compadre Vale arriba de mil pesos Así es que Póngale oreja compadre Póngale la atención Señores Porque voy a tocar Uno de los temas Para la gente Que nos gusta Que gusta escuchar De la buena música En sonideros Punto Televisión Dice 24 personas La chica Viva y pi Hoy y siempre Con los billos de coraza Venga señores Vamos a escuchar Este llama que nos dice Ahí está Mister Acústico Oye Los billos Los billos Los billos Los billos Échale sabor Pó 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 paya Paya Pó pó paya Pó p paya Música 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 Paya Paya No hay que dejarse deslumbrar Por el color De una ilusión Sabón señores Dice Mister Acústico Hay que voltear Marillos No hay que dejar Que lo destroce Nada Estrellas Hasta que el sol 714 Ven en el amor Música 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 Así es la vida Dice Señor Para olvidar Oiga mi ser acústico El amor Música Ovió un gran señor Disco móvil Venezuela Darte deslumbrar Por el color De una ilusión Música 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 Dice Que dejar Que lo destroce Estrellas Hay que no van Música 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 Oye que sabor Pero que sabor Música 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 Para pura gente Que conoce Ese chica VIP No hay que dejarse Deslumbrar Por el color De una ilusión Oye que sabor Música Internacional Corazón Que lo destroce Estrellas hay que no Ay cabrón Sonido amparito Desta calor Igual sucede en el amor Ay cabrón Sonido amparito Estrellas hay Que no Que es el de mi compadre Música Música Hasta que son Música 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 Mi alma te doy Y aunque lejos Yo me voy Soy tu Mi vida Ya empezaron a llegar A los privados Señores No hay que dejarse Deslumbrar Por el color De una ilusión Música 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 No hay que dejar Estrellas hay Que no dan luz Hasta que el sol Le da calor No es ese compadre El amor Música 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 Dice que dejar por el color de amor, por seguir con esa esencia, con estos diacetatos, son mi vida compadre, lo que es que te da, es cuota a mis hijos y a mis nietos, y los discos, son mi vida. Igual sucede en el amor, primer amor. Un saludo dice, bien cabrón, con el negro internacional, conmigo Nancy, Jaime, el sabor de la calle, la buquer, todos los compadres del sabor, van a olvidar los reveses del amor, hay que robar un gran saludo dice, no hay que beber café, todos los bandas de la corda y de la urea, El corazón, no hay que dejar que lo destrozará, estrellas hay que no van luz hasta que el sol le cae, igual sucede en el amor. Usted es todo un cabrón, porque sabe de la música, que recuerda a mi padre, que Dios me lo tenga en gloria, discomábil Venezuela. Ahora el sabor, hay güey. Voz y conducción, Ernesto Reyes. Pa, 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 ya, pa, ya. Uno dice que son, pa, ya, pa, ya. Los hijos que a la casuoy, pa, ya, pa, ya, pa, ya, pa, ya. No, señores, pa, ya, pa, ya. No hay que dejar que... Hola, mi banda de los Cacos 13. Nadie, Lucía. Hola, Juárez. Vamos con todo, señor Villon. Corazón. Toda la banda de Ciudad de esa con usted. Que lo destrozará, estrellas hay que no van luz hasta que el sol le cae, pa, ya, pa, ya. No hay que dejarse de atlumbrar por el color. El color de una ilusión. Sonido. Aguapanga. Lady. Ay, corazón. Un poquito a pieza. No hay que dejar que lo destrozará. Por mamá. Ya se hay que no van luz hasta que el sol le cae calor. Igual sucederá el amor. Pa, 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 ya, pa, ya. Pa, 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 ya, pa, ya. Pa, 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 ya, pa, ya. ¡Vaya! 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 Señores, señores, voy a decir, voy a decir, díseme que el acústico, otro cacho, por favor, compadre, ya lo regresé tres veces, compadre. Vamos a trabajar, señores, vamos a trabajar, y voy a enseñar el LP para mi compadre, para mi compadre, que dice que es el de los niños. No, compadre, mira, a ver la gente que me está viendo, dice, 40 años de éxitos, gozando con los melóbitos. Sí, señores, ese tema todavía aún se escucha más cabrón, con la orquesta de los villos Caracas Boys, señores, la verdad de las cosas, sí lo tengo, señores, pero esos discos, casi pocas veces los trabajo, porque son temas que me gustan, sabrosos, señores, y en verdad luego siento feo que se rayen o que se estropeen, la verdad. No es el dinero que cuesten, señores, sino los recuerdos que traen a uno la música. La verdad, señores, discomó mi celeste, la lady, dice, ya sabía, hijo de su, dice toda la gente, los cacos trece, dice, como que no sabe el nombre de su nieto, me cae, fíjense, estos güeyes, estos güeyes que ni siquiera viven conmigo, creo que ya saben el nombre de mi nieto que acaba de nacer chihuahuas. Dice, Shakira, ya se cayó, chihuahua, el caribeño ha entrado de nuevo el chan, compadre, agárrese, agárrese bien fuerte porque la programación de esta tarde se la voy a dedicar a toda la gente que en este programa ya nos acompaña acá dentro del chan. La fantasmita, el caribeño, la lady, la timba, los cacos trece, toda mi gente de allá de la Colombia, Juárez, señores, en donde bueno pues gozan y disfrutan de la buena música. Dice Pepe Salas, sonido, Golgorio, de la Prensin, o de la Prensa Nacional, perdón, sonido, Amparito Junior, Susanita setecientos catorce, el buen máster, mi compadre Luis Valdivia. Vamos a venderle, señores, sabores, y este tema, este tema vamos a dedicarlo al ritmo de las guitarras. Ya está un poco traqueteado mi disco, señores, pero se escucha todavía, la pasta se escucha sabrosa. Señores, vamos a venderle sabor, nos dicen, ven el sabor. Oye, los niños. Oye, las vírgenes del sol, las guitarras para usted. 1978, oye, en el sabor. Es de la lady, un que sabor, señor Villos. Esa está buena. Susandita setecientos catorce. ¡Báilele! Dice, pero no va cerca. Premio de consolación. ¡Felicidades! Un saludo para el viernes al mexicano. ¡Siempre Mario González! ¡Ándale! ¡Viva la pandilla setecientos veintiuno! ¡Oye, siempre los villos de Coreza! ¡Todo el mercado de M.A.B. ¡Escuchándonos, señores! ¡La moda, los villos! ¡Sobiveros Televisión! ¡La música dará tocan de oro de los sonidos en México! ¡Señores! ¡Radio Vox! ¡La reina de la música tropical! ¡Oye, la guitarra, señores! ¡Dice! ¡Su amor, mamá! ¡Dice, los cigarritos! ¡Bienvenidos! ¡Amen! ¡Oye! ¡Lista! ¡Señor Villos! ¡Hazte un chingonazo! ¡Porque recuerda la música que nos hace recordar a nuestra gente que no existe ya con nosotros! ¡Oye! ¡Lista! Ahora con sonidos los villos, los villos, virgen del Quetzal, el dueño de Bergario, la presa nacional, dice la ley, que rismazo señor Villos, ya se me puso a bailar con mi viejo. Virgen del Quetzal, señores, que sabor es, que sabor. Dice el primer formato en abril, son lideros, con televisión, con música de pasta. Sabor, señores, veinticuatro personas, señores, Dios me los bendiga. Dice el primer formato en abril, son lideros, que sabor es, 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 que sabor es. Vos amigos, 100% los villos, ya se nos cayó celeste, remánate cabrón. Ahora mi chamaco, Jorma, de este, prenda, abril, 100%. Los villos, los villos, los villos, los villos, los villos. Todos los villos, los villos, los villos, los villos, los villos, los villos, los villos. Sonido por esto, Junior. Oye. Dice que tranza a mi millos. Todo el Califas presente ya en este programa Apoyando la buena música de sonideros Señores, esta es mi casa La verdad de las cosas señores Yo le doy gracias a toda la gente que en este programa Bueno pues poco a poco ya nos acompaña Y disfrutan de la buena música Vamos a aventarle sabor señores Vamos a aventarle sabor en este programa Y voy a dedicar uno de los temas sabrosos Dice de la música con sabor Para dedicarlo especialmente a toda la gente de Salsasoma Que bueno que gustan de la música Soy un gorgonio y se ponte una guarachita Dice de aceptado algo de tu estilo para la banda de la PENCIL O de la prensa nacional Compadre dame chance de aventar ese tema Y voy a aventar uno de los temas grandes y ricos de la música Que tenemos, ya tenemos bastante tiempo que no lo encontrábamos Ayer me puse yo a expulgar el cuarto de los pinches cachivaches de bichos Y la verdad señores me encontré un disco Que ya no tenía La verdad ya no me acordaba Si yo lo tenía o existía aquí en mi casa señores Es un disco muy bonito Señores vámonos a dedicar este tema para saludar a toda banda Que en este programa ya nos escucha Así también para saludar nada más y nada menos Dice para Pepe Salas Dice el Oso Mix Los Cacos 13 de la Juárez La Timbala Ley de los Dillos Dice los Yarritos Y toda la banda que en este programa ya nos acompaña Vámonos y echarle sabor señores La música, la música de aceptados para usted Vámonos Salsa para usted Vámonos con el Corazón Andino Un segundo y echarle para el Comedor Económico De la Colonia Laureles De Pepe Barrio Alto ¡Juame, compadre! Este es unido a parito El Junior El Junior A bailar todo ¡Juame, compadre! Dice para saludar Dice un saludo para toda la gente Solo un pelón Solo un pelón ¡Eso es todo amigo Coyoacán! Recuerdo tu corazón ¡Dice un saludo para el Corazón! ¡Juame, compadre! Venía a estar para volar ¡Oye, que hay sabor! Te pegas para soñar ¡Eso es todo amigo Coyoacán! Y me amaba tanto a mí ¡Y me amaba tanto a mí como yo! ¡El Pelón de Los Ángeles, California! ¡Juame! ¡Juame, compadre! ¡Como el amor perdido! ¡Juame, compadre! ¡Dime dónde estará! En la piel tengo su calor, no tengo fuerza de valor Corazón andino, corazón de mi ser acústico Todo el amor, el seta sonidero, el traviesa Son cerrados, no tengo fuerzas para olvidar Nuestro amor, corazón andino, corazón de mi ser acústico Todo el amor, el seta sonidero, el seta sonidero Corazón andino, corazón de mi ser acústico Para toda la banda, las sorpresas Y me pregunta los ángeles, mucho gusto y separa Con pelos, estropa, en el reparto del triste Oye, oye Música de recuerdo señores Corazón andino 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 Ahora voy, ahora voy Música de recuerdo señores Señores, que rico es escuchar El script de la música de los recetados en México Vamos a echarle sabor señores Ahora vamos a escuchar Algo de la música con sabor y estilo Algo de Los corraderos del Majahual Del Guayabal, perdón Dice Uno de los temas Que quiero dedicarle Especialmente para la gente que conoce de la música en ese programa Este tema Se lo voy a dedicar A toda la gente De el mercado de San Cosme Para la gente del mercado de Garín Y toda la gente que me está escuchando en este programa Dice El tío El tío ya está con nosotros El joven celeste Dice Óigame Villos ¿Por qué usted? Fíjense lo que dice este pinche correo Hijo de eso Óigame señor Villos ¿Por qué usted? Siempre nos rompe la madre Con la buena música Nos avienta las bolas Que nos hace recordar A la gente que está con nosotros Como son nuestros familiares y nuestros amigos Óigame compadre Yo no tengo la culpa De que Pues Les guste El estilo de Los Villos señor Vamos a trabajar Los Villos Uno de los temas que nos dice Óilo Escúchalo Vámonos Dice Para la gente que nos escucha Oye Suena Los Villos Oye Oye Cachaval Tiene mucho pedir una rolita Para todos los Cautepé barrio Cojo Cojo Compadre Echale Sé Que ya tú no me quieres Y que tú te olvidaste Dice La tima Que la meta así compadre Ay no sé Esa me llega No les digo chingados Esa noche feliz Los Villos Oye Oye Que sabor Los corraleos de Majahual Mayahual Uno más Oye Que sabor El acordeón Señores Oye Justo dice para La familia La Cruz Martínez Hasta Chimorhuacán Desde Sistre Es parte del tío Ahora Oye que chula el acordeón Uno más Oye que sabor Oye la lady Señor Villos Con ese tema me acuerdo de mi papi Cuando se ponía bien poniendo No 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 le brindes a nadie tu amor Oye Que lleve tu alma Muestra Que te da permiso Hoy seré Uno más En tu vida Dice el tío Como haber perdido a mujer Por tu mal proceder Uno más Uno más Oye Oye Lusquakers Bueno mi mano de los Cacos 13 A la Colonia Juárez Presidente con los Millos Ciudad Neza Échenle huevo señor Millos Qué rico es recordar La música con sabor Dice Sonido Amparito Para toda la banda Dice de la central de Abasto Al 100 sonideros Punta Televisión Apoyando la mejor página del mundo Si señores Dice Los corraleros del Majahuan Dice con la voz de Lucho Arcaí Este güey si sabe Este güey si sabe de la música Dice Sonido de honorio Dice de la prensa móvil Este güey si sabe La verdad de las cosas señores Vamos a vendarle Un tema Un tema a la gente Que está en este programa Dice A dedicarlo Especialmente Dice Para usted Para usted gente bonita Que me esté escuchando Vamos a vendarle Vamos a vendarle un tema señores Un tema de la música con sabor Dice El aroma Un saludo Dice Un saludo A la prensa En el barrio De El Jaral Dice Disco El Celeste Hola Gracias compadre Dice Vamos a vendarle señores Sabor al sabor Escuchen Disco Recuerdos para usted Los Bichos Los Bichos Los Bichos Esta es una de las muchas Oye que sabor Tienen conmigo Primero fue el susto Cuando comenzó la guerra Échale la dinamita compadre Ha prohibido fumar Y me encontré con dinamita Y todo esto Sin contar Con el tremendo impacto Que me llevé Con la historia De la chica del coro De mi Cadillac Al mecánico hace días Hace tanto tiempo Que en verdad Oye que sabor Y como necesito Tanto el car Dice mi cacharrito Quiero rezar Mi Cadillac En estas circunstancias El patrón me sufrí Oye la música De Chapo Ponte señores Cuando apareció Y cuando Para toda la banda Ayos abajo El mercado de San Juan Esa cafetera Era un perón Ese chuli La rueda Y la arranquera de mano Un freno Frenaba un poco Retrasado Como un loco Atacado de Zambi Y cacharrito Si señor A ver aquel perón Pipuripuripuripipipipipipa Monté mi cacharrito A una gran velocidad De tres millas por hora Recorrí por la ciudad Oye que sabor La chica se prendió La chica se prendió De mi perón Para toda la banda De la vela La chica se prendió La chica se prendió Y se los caigo El trece No mames Ese tema Lo escuché Cuando era yo Bien morro Puta La chica que encontré Por el camino Estaban encantadas Pipuripuripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Se la lleve tranquilamente, dice Escuchando la buena música Señor Pipi, estaba apenas venido Oye, monté mi cacharrito a una gran velocidad De tres millas por hora recorrí por la ciudad Y cuando yo paré una morena a mi lado se montó La chica se prendió de mi pedal Pipi, 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 pipi Dice, es el candente Vaya para el sonido, para el caibo El faraón de la salsa, barrio del pozo Colonia la presa, pátima Es cacharrito me gustó Pipi, pipi, pipi Pero el cadilá ya está listo en el taller Lavado y preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar Pipi, pipi, pipi Mi partizón, pipi Mi corazón quedó en el perón Pipi, 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 pipi Oye, que sabores Ustedes me perdonan Los corromperos de Majohuel Me voy No, compadre Mil muchachas que quieren salir conmigo Pero todo por causa de mi cacharrito Pipi, pipi Bye, pipi, chao Pipi El entendido burra Pipi, pipi Pipi, pipi Pipi, pipi Pipi, pipi Ay cabrón, ay cabrón Señores vamos a trabajar Los Villos Vamos a echarle sabor A este programa En donde la gente Ya está presente Dice Voz y conducción Ernesto Reyes Vamos a aventar Uno de los temas fuertes De la música De un servidor Los Villos Ciudad Mesa Dice El candente Mándale un saludo A ese pinche sonido Horripilante Sonido murra Dice Sonido Tropicoso Sonido Pachanga Al cien Siempre la prensa Al cien Un millón por ciento Sonideros Televisión Señores Escuchen este tema Porque está de lujo Es música De Los asesatos Del Villos Venga Oye Los Villos Oye las gaitas Oye las gaitas Los Villos Venieron famosos Los Villos Aquí en Ciudad Mesa El Tío Oye Los Villos Oye mamá Oye mamá Oye mamá Esa ley Para el señor Sergio Para el señor Sergio La música es inalcanzable, el sonido de los ruillos, mi señor, ahí está para el sonido de este programa, dice, oye mi señor acústico, esa poquita fiesta, Belén Samudio, la chica, y el caracol, el papelito de la coste, el pelón, el latin brothers, el pelón de los ángeles, El rama Que se mantendrita a los Cacos 13 Candente Y Garrito la Lady La Timba Dice Candente Dele echarse a los demás, señor Villos Esas rolas no tienen madre Eso es El guardado de señor Villos, señor ¡Sales, compadre! Un placer haberte estado Aquí, y me estoy oyendo Me paso a retirar Gracias por los saludos Sí, compadre Alíndame tu número telefónico Dice Claudio Gregorio La presa nacional ¡Sentra con los hijos de Corazón! ¡Suscríbete! Dice un saludo Un saludo Dice Un saludo a los clientes del Caribe Café Laureles Y toda la gente Del barrio que nos está escuchando De Cori Celeste Chido, compadre La buena música del señor Villos Dice Dice El Pelón de Los Ángeles Saludos para El Pelón de Los Ángeles Ponte una matancera Carnal Que duela Que duela y que chille la música El cantante dice El estilo y el sabor De sonidos O de sonido Que marca la diferencia Son Los Villos Ciudad Nesa Sí, señor La verdad de las cosas, señores Dice Disco Bóvil Caracol Me paso los tireras Gracias por los saludos, compadre Dice Ahí Te dejo mi teléfono Para que Me eches una llamada ¡Sale, compadre! Vamos a Aventarle sabor, señores Voy a aventar uno de los temas De La música La música grabada, señores La música que lleva estilo y sabor Vamos a aventarle sabor, señores Y dice El tema de La música grande Vamos a echarle sabor A este tema que nos dice La reina de mi corazón ¡Venga, chaval! ¡Oye! Los Villos Oye la música de la mitad del mundo, señores ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Que van a la gana de la banda americana! Ay, esa pena la fantasmita, esa poquita pieza, al cien con los brillos Ay, mi amor, yo no sé qué ser, dónde voy, siempre estás en mi pensamiento Pues tú eres la mujer que yo viví, qué feliz yo sería junto a ti Y en mi corazón vivirás, porque eres todo Para mi esposa, vicos, que por cierto los brillos, hoy que llegan le quedan Para mi chamaca, esta la justa, oye mi pantera, oye mi pantera ¡Nueve! 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 ¡Nueve los sándores! ¡Nueve los sándores de Inaña! ¡Nueve los sándores de Inaña! ¡Ahí está el sonido perra negra! ¡Por favor! ¡Nueve los sándores de Inaña! Y en mi corazón vivirás, porque eres todo para mí ¡Ah, Chihuahuas, la música con sabor, señores! Vamos a inventar, señores, uno de los temas grandes y ricos de la buena música Algo que tenemos acá, dice la voz triunfal del señor Carlos Argentino Algo de la música que nos están pidiendo ya La música más tan serómana, para la gente que dice, el Chihuahua ha entrado al chat Compadre, bienvenido Vamos a echar el sabor, señores, este tema que nos dice, dice ¡Ah, Chihuahuas! Vámonos, señores, con el tema que nos dice Para bailar y disfrutar al ritmo del señor Carlos Argentino ¡Venga, Chihuahua! ¡Oye! Los Villos ¡Castígala, castígala! ¡Ole, qué sabor! Pero castígala sin compasión ¡Castígala, castígala! Pero castígala sin compasión Escúcheme usted, mi amigo Oiga bien lo que le digo Escúcheme usted, mi amigo ¡Ayuda, señor Carlos Argentino! Yo le digo En el amor el castigo ¡Castígala, cariñito! ¡Pero efectivo! ¡Castígala, castígala! Pero castígala sin compasión ¡Castígala, castígala, 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 castígala sin compasión ¡Cantígala! ¡Cantígala! ¡Vale que ya vale! ¡Cantígala! ¡Cantígala! ¡La música! ¡Cantígala! ¡Cantígala! ¡Carlos Argentino! ¡Cantígala! ¡Le robó el alma a las nenas! ¡Cantígala! ¡Cantígala! ¡Le robé el pepe a las nenas! ¡Y dicen al calambre! ¡Cantígala! 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 ¡Vale que ya tiene compasión! ¡Cantígala! ¡Cantígala! ¡Los cacos trece! ¡Cantígala! ¡Con sabor! ¡Vale que ya vale! ¡Cantígala! ¡Chihuahua señores! ¡Algo de la música! ¡Con sabor y estilo! ¡Por parte de la música del señor Villos! ¡Vamos a echarle señores! ¡Y voy a dedicar este tema especialmente! ¡Dice para el Roma! ¡Para la fantasmita! ¡Cacos trece! ¡El candente! ¡Dice las cigarritos! ¡La ley de la timba sonido! ¡Chicadrón! ¡Chicadrón! ¡No! ¡Sandy chicadrojo! ¡Dice el Pekín! ¡Ah cabrón! ¡Ya entró mi compadre el Pekín! ¡Vámonos señores! ¡La música de palitos para la gente que nos escucha! ¡Para el mercado de San Cosme! ¡Oye! ¡Bueno! ¡Oye que sabor! ¡Oye que sabor! Vamos a dedicar este tema señores, especialmente para la poquitaviesa que ya se nos cayó y toda la gente de la Unión Americana, para mi hija de Chavo, para Mariposa, para mi hija de Calambres, Erwin Bolaños y toda la gente del Mercado de San Cosme. Así también quiero dedicar este tema señores, especialmente para los locatarios del Mercado de Nave, toda la gente que nos escucha a través de la buena música, nos dice, ¡Oye! Los niños Los niños Postproducción, Ernesto Reyes Oye, con favor, señores Oye, el sonido estéreo, estéreo, estéreo. ¡Suscríbete al canal! Música 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 ¡Ella! ¡Con sabor! ¡Ahora mi compadre El Pelón! ¡100% Santanderos! ¡Santanderos! ¡Saluditos señor Villos! ¡Bienvenido compadre! ¡Con la paz de Santanderos! ¡Hoy y siempre! Los Villos ¡Ahora mi compadre! ¡El papirri de la Consti! ¡Ahora mi compadre! ¡Ahora la banda de Salta allá en California! ¡Cien solideros! ¡Cien santaneros! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ya entró! ¡Ya entró la paquita, la del barrio! ¡La que dice rata inmunda! ¡Animándose! ¡Qué madre! ¡Señores! ¡Voy a dedicar este tema! ¡Para el Pekín! ¡Y la gente! ¡Que gusta de la buena música! ¡Señores! ¡Señores! ¡Este disco! ¡No es 33 revoluciones! ¡Porque este es un disco 33 revoluciones! ¡Verdad! ¡No es un disco 45 revoluciones! ¡Porque todavía es aún más pequeño! ¡No sé qué pinches revoluciones tenga este disco! ¡Porque es intermedio entre el disco 78 revoluciones! ¡Entre intermedio entre el disco 33 y 45! ¡Así es que! ¡Yo voy a dedicar este tema para la gente que nos escucha! ¡Y se la voy a dedicar a mi compadre Santanero! ¡Que ya nos acompaña en este programa! ¡A ver si te acuerdas de este tema compadre! ¡Porque está de aquellos! ¡Oye! Los Bichos Los Bichos Los Bichos Los Bichos ¡Cállete! Los Bichos No es 78, no es 33, no es 45, no es Pachincaquén. Dice Paquín, en la banda Caifanes, Pachinca Puebla. ¡Oye la música inalcanzable! ¡El sonido de los brillos! ¡El sabor de violines, señores! ¡Huele el sabor! ¡Huele el sabor! ¡Los Vícaros! ¡Un chingo de Scratch! ¡Un chingo de Scratch! ¡Oye! ¡Los Vícaros! ¡Oye Belén Samudio! ¡Los Vícaros! ¡Los Vícaros! ¡El sabor de violines, señores! ¡Los Vícaros! ¡Los Vícaros! ¡Los Vícaros! ¡Los Vícaros! ¡Los Vícaros! ¡Los Vícaros! La Lady Música Música Ernesto Reyes Esto sí está viejo señores Esto sí está viejo Música ¡Chingón de ese tema compadritos! Música de Anteño A este Santanero Música Música ¡Es Vicky! Los Vicky Los Vicky Los Vicky Los Vicky ¡Oye! ¡Oye! ¡Esos violines! ¡Esos violines! Los Vicky Música ¡Cantos testa viejo! ¡Oye! Tres no dice para Scriteño Esmeiro Atiente a cubaya Hoy es 1000 No se escucha Vamos a ver ¡Anse Vicky! ¡Corra de los Píodos Itas! Sí señores, la música con sabor Dice mi compadre, díganselo todas las cosas Yo pensé que no había gente que conoce Dice mi compadre, la timba eran de los piratitas que hacíamos en el Metro Revolución Llevábamos los originales y ya sabían uno con su piratita bien brilloso Meto Revolución, la timba, dice 000 ha entrado al chal La verdad señores, yo llevé como, en ese entonces Yo creo que yo llevé como unos 300 LP señores Y la verdad, la verdad de las cosas, sí hice un pinche quemadero Pero de aquellos Vamos a vendar sabor, dice uno de los temas De la sonora cañonera señores Un tema, un tema que es fuerte Lo voy a dedicar señores Para la gente que nos está escuchando a través de sonideros.tv Este tema que nos dice Primero salió con un grupo No me acuerdo el nombre Pero salió chundita Después salió con un grupo Creo que fue de los Flamers o no sé qué pinche grupo era Y después Pequín ha entrado al chal y daba cuenta Después lo sacaron con la sonora cañonera Señores, vamos a escuchar ese tema que nos dice Para la gente que conoce de la música de los aceptatos en México Sí señor ¡Sí señor! ¡Venga el sabor! ¡Oye! ¡Sabor mamá! Para mi compadre Mario Durante este tema que nos dice ¡No me ha entrado a mí! Por favor! ¡Sabor mamá! Por favor! ¡Sabor mamá! Por favor! ¡Sabor mamá! Por favor! ¡Sabor mamá! nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que es un bonito tema, pero será mejor dejarte un falso amor y vivir, nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufri a tu amor pero será mejor dejarte un falso amor y vivir, y vivir, cumbia, sentimiento ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte, no, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte si tú vendiste tus besos, a quien mejor te pagó, cariño, mi curamento de amor hermosa flor de un día, quizás te quieras sentir mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré, pero será mejor dejarte un falso amor y vivir, y vivir, y vivir, cumbia, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré, pero será mejor dejarte un falso amor y vivir, y vivir, y vivir, cumbia, música de la sonora cañonera, señores, mi amor hermosa flor de un día, quizás te quieras sentir dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha de durar Inglaterra, la voz no, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte no, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte ¿cómo se llama? mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré, pero será mejor dejarte un falso amor y vivir, y vivir, y vivir, rica cumbia, oye, oye los bichos los bichos los bichos no, ya no quiero ni besarte ya no, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte si tú vendiste tus besos, aquel mejor te pagó favor señores, con mi cariño, los brillos para usted, gente bonita en esa flor de un día, quizás te quieras sentir, pero dime tu belleza esos cacos 13, cuánto, cuánto, cuánto te ha de durar, la ley de la timba cuánto transmite el pelón de los ángeles, de más, ya no quiero ni besarte mi amor, así que sufriré, pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir, y vivir, y vivir, y vivir, y vivir Y vivir, y vivir, y vivir, y vivir, y vivir Y vivir, y vivir, y vivir, y vivir Para el mundo Y vivir, y vivir, y vivir ¡Bienvenidos! Bien, 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 bienvenidos, bienvenidos Un sistema totalmente renovado y con alta relevancia en el ambiente sonidero Traemos para ti nuestro único y original estilo Las mejores frecuencias auditivas y un espectáculo impactante Presencia y calidad ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Rica para ti! Desde acaldes, era hermosa del mar Nacida en las olas, que viene y va La clave y el buen estilo. Son sonido. Los villos. Voz y conducción. Ernesto Reyes. Pachangón, qué rico mi pachangón. Bailador, disfrútalo en un ricón. Dick. Y. Yo-Yo-Yo-Yo-Yo-Yo-Man Alias Biohom Pi-Pi-Pips Ahora prepárate Para la mejor experiencia auditiva Ya que nosotros Te llevaremos un viaje musical inolitable Allá Al final Staff técnico Los Villos Boys Desde Ciudad Mesa Para todo el mundo Sonido Los Villos Los Villos Los Villos Los Villos Una vez más Quedas invitado a formar parte del ambiente Que aquí se vive Ya que esto quedará Agapado para la historia de la música Quedas en manos Del mejor equipo de sonido Diviértete Los Villos Los Villos Los Villos Los Villos Los Villos Señores, muy buenas tardes Mi perdón La verdad Puse este spot Porque Tenía ganas de aventarme Un vasito de agua, señores La verdad de las cosas Ustedes se merecen todo mi respeto La verdad de las cosas Que ya tenía sed, señores Y ya mi gargantita Ya no daba para más Así es que Vamos a dar la bienvenida Dice Mi cuate el halcón Tiene bastante tiempo Que no entraba A esta página A esta página Se llama sonideros.televisión Compadre Dice el halcón Espero Y alguien se acuerde de mí Si, güey Cómo no Dice el halcón La verdad Si Dice la lady De lo que te has perdido El halcón Dice Yo entraba Cuando estaban los incorregibles Dice Los recuerdo Así Igualitos Así Con su peluchito En las manos Así Con su sandalia De lado Así Con su ropita Toda rotita Así los recuerdan Los incorregibles Sale pues Vamos a bailar, señores Y a disfrutar Uno de los temas Del señor Morris Jimé Uno de los cantantes De los Latin Brothers Si, señor Este tema Lo voy a dedicar Especialmente Para la gente Que nos está escuchando A través De las iPads A través De los celulares A través De las computadoras Móviles Si, gente bonita Para usted Que me está viendo Desde el mercado De San Cosme Para usted Que me está viendo Desde el mercado Algarín Para usted Que me está viendo Desde Ay, la zona De mi ave Chihuahua Te me estaba olvidando Mi carnal El halcón Dice Así no saben Si todo bien A los ángeles Sí Vámonos, señores Este tema Que nos dice No soy No soy un chico fácil A cabrón A cabrón Vamos a bailar Dice Los billos Los billos Los billos Los billos Yo siento Conquillita Cada vez Que yo te veo Yo siento En tu mirada Oye, la timba Que yo te veo El amor Cuando me amas El amor Oye, Miki Hay un muy buen tema Señor Villos Los billos Los billos El amor Quiero que sepas Oye, señor Morris Jiménez Conmigo Conmigo Que esto es amor Lo puedo sentir Es amor Y yo lo siento El best Sabes Sabes algo Que soy diferente Tengo un poco de particular Que no soy un chico fácil Un chico fácil Te quiero a ti No soy un chico fácil No soy un chico fácil No soy fácil No lo niego No lo niego Háganlo aquí No lo niego Háganlo aquí Escúchame el primero Cuando se lo compre Cuando se lo compre Estilo Por su música Y por último Por su carisma Señorita por favor Yo no escucho Estos programas Solamente que Que me vean Que me vean Que me vengan La pena Un poquito Así como es tuyo Un chico fácil No lo siento Gracias Por sus saludos Te quiero a ti Te manda un abrazo Gracias compadre Señorita por favor Yo no soy un chico fácil No lo siento Señorita por favor Para los compañeros El sabor El comercio internacional Llegó los brillos Feliz Navidad Y Discovi Celeste Dice tema Que recuerda a mi nuera Porque dice Que cuando dice Moritz Jiménez Chumi Se acuerda de toda su familia mi nuera Pura pinche Chumis Madre manía Vamos a echarle sabor señores Ahora nos vamos Con un tema Sabroso y rico de la buena música Para dedicarlo especialmente A la gente Dice A la gente que en este programa Ya nos acompaña Vamos a echarle sabor y enjundia señores A este tema A este tema que nos dice Algo para Es la primera vez señores La verdad Y se lo voy a dedicar Dice el alcohol Ea ea Hugo No Saludos Hola pues Este tema señores Se lo voy a dedicar A una persona Que ya no está con nosotros Para mi hermano Gustavo Que en donde quiera que te encuentres carnal Con este tema Casi siempre que lo escucho Me acuerdo de ti Y se lo voy a dedicar a su hijo Yo creo que si me está escuchando Mi sobrino Gus Porque Mi carnal dejó Como No fue muchos discos Yo creo que han de haber sido Como unos 300 LPs De esos 300 LPs Perdón por lo que voy a decir Perdón Fantasmita, perdón Alcón, perdón Bernal Zamudio, perdón Discomovil Celeste Discomovil Caracol Y la gente que nos está Escuchando a través, pero me Enoja Que mi sobrino sea tan Pendejo, porque anda Dispalfarrando la música Y ni siquiera sabe lo que vende La verdad de las cosas Es molesto para un servidor Porque el señor El señor, todavía es un jovencito de 18 años Creo, no sabe apreciar Lo que su padre le dejó Y anda dispalfarrando la música Para ti Gus, en donde quiera que te encuentres Póngase tu chan Porque de eso jamás Vas a volver a encontrar Esto solamente Es para usted Si, nos dice Este es el tema que nos dice Oye, suena Oye, que sabor Dice Para todos los culpables del mundo Para todos los culpables del mundo No lo digo yo No lo digo yo Oye, mi señor Oye, mi gente bonita Tus padres Hola Gustavo Reyes Padre esta Hermano de los millos Tus padres tienen la curva De esta triste perdición Al quitarme tu corazón Para todos los culpables del mundo Y a calmar mi loca pasión Y a calmar mi loca pasión Y a calmar mi loca pasión Mucho tiempo Hoy ha pasado Ya mucho tiempo Todavía, todavía Estás en Los estados en México Aquí dentro De mi pecho En mi corazón Todavía, todavía Estás en mi ser En mi corazón En mi corazón Oye, DJ Carita Hoy vamos Hoy ha pasado Por favor, señores Hoy ha pasado Ya mucho tiempo Todavía, todavía Estás en mi ser En los culpables En mi pecho Todavía Todavía El carnal De los millos Mi ser Como me duele Frota en mi pecho En mi corazón Los estados Aquí dentro De mi pecho Y son culpables Muy culpables Por favor, señores Oye ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! El sabor, señores Dice Fui Y a calmar mi loca pasión Así que lo metí Al quitarme tu corazón Y al calmar La pasión Vos conducción Imagina Imagina donde estoy Hoy ha pasado Ya mucho tiempo Hoy ha pasado Ya mucho tiempo Todavía 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 Estaba Vos Y al calmar Aquí dentro De mi pecho En mi corazón Todavía Todavía Pero qué sabor En mi ser Aquí dentro De mi pecho En mi corazón ¡Ven, ven, ven! Hoy ha pasado Ya mucho tiempo Hoy ha pasado Ya mucho tiempo Todavía Todavía Estás en mi ser Aquí dentro De mi pecho En mi corazón Todavía Todavía Estás en mi ser Aquí dentro De mi pecho Corazón Aquí dentro De mi pecho Por favor Son culpables ¡Muy culpables! ¡Ey! ¡La música del recuerdo, señores! ¡Ey! 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 ¡Túpe, túpe, túpe! ¡Y lo digo yo! ¡Y lo digo yo! ¡Y lo digo yo! ¡Total culpabilidad! Los Bichos Los Bichos Los Bichos Los Bichos Señores, vamos a continuar Después de esta melodía La música con sabor No sé a qué hora es que llegamos No sé si ya tengamos que partir Pero pues vamos a aventar este tema En lo que averigua la hora por acá Es que no tenemos vlog ya por acá Dice Belén Samudio ha entrado al chat Y la gente que en este programa ya nos acompaña Voy a aventar señores Voy a trabajar No sé si sea el último tema O tengo chance de aventarme dos o tres temas más Para la gente que en este programa ya nos acompaña Dice el halcón En la tierra Y dice hay estrellas Dice en la tierra estrellas Y en la tierra mujeres bellas Y las mujeres De esta página Son las más bellas Me cae de Madrid Dice Belén Samudio Y toda la gente del ROTS En donde bueno pues poco a poco Ya se están instalando Señores Vamos a trabajar este tema Este tema que está sabroso Para usted Noticias Sí Oye Los billos Sí señor Vamos a echarle sabor Dice Los billos Y ya la encontré Ande Oigan el órgano Oigan el órgano señores Los billos El papelino de la costa Sí El sabor Hay güey Llegó paquita Llegó a los del barrio No manches Oye Los violines Oigan las chapanitas Los comisiones Néstor Reyes Ya la encontré Ya la encontré Y ya la encontré Surfi Oye El salcón Belén Samudio Disco móvil Caracol El papi El rin de la costa El pelón de los ángeles Matasmita Matasmita Se encierra la voz Cacos 13 Esa es el el de la timba Vicky Soy un surfi Ese es santanero Ya la encontré Señores Señores Gracias por ver el video. 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 Para mi compadre el fariseo, que no quiere decir la video señal, el güey. Gracias por ver el video. Vamos a echarle sabor señores. Ahora voy a aventar una de las bombas. No había sacado yo las bombas en aceptados señores. ¿Por qué? Pues la verdad de las cosas, no pensé en esos temas, pero vamos a dedicarlo, dice Miki, muy buen tema, dice, ¿y qué estilo? Dale compadre, voy a aventar este tema para mi compadre el fariseo, que se encuentra chambeando con nosotros allá en los pancomers. Para su chalán, dígense mi compadre, le digo, estamos chambeando, y le digo, a ver, fariseo, aviéntate la billoseñal, y como es un pinche paisano de esos aguerridos, nomás se empieza a reír. Bueno, y le digo al otro, que está todavía más paisano que mi compadre, a ver, Felipe, aviéntate la billoseñal, y dice, billoseñal, cabrón. Vámonos señores, voy a dedicar este tema para mis compadres, y todo el mercado de Mave, allá en el metro Salto del Agua. Dice, vámonos señores, vámonos. Los billos, los billos. Vámonos, Suicena y Aymara, la música. Os comisión, Ernesto Reyes. Oye, qué sabor, señores. Ahora mi compadre el fariseo. Ahora la gente de Cuernavaca, Morelos. Los billos. Los billos. Ay, amores, amores, bailarás, amores, bailarás, pero como el mío jamás. Si tú tienes corazón, compadre, se te dejo. Si tú tienes corazón, compadre. Ay, compadre, el alcohol. Ay, amores, ay, amores. Ay, amores. Dice, como mi celeste. Ay, amores, ay, amores. Ay, amores, ay, amores. Ay, amores, ay. Ay, 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 me dicen que se va, me dicen que se va, sal a la después, sal a la después Ay, 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 me dicen que se va, me dicen que se va, sal a la después, sal a la después Morenitas como vos, a montones serias ya Morenitas como vos, a montones serias ya Música Ay 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 me dice que te vas a andar después, andate después Ay 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 me dice que te vas a andar después, andate después El papirrín de la costa Morenitas como vos, a montones de viajar Morenitas como vos, a montones de viajar Música El sabor señores La música inalcanzable El señor Villos Mi señor ¡Oye! Ay, 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 me dice que te vas a dar después Por favor señores Ay, 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 me dice que te vas a dar después Para mis dientos A montones de viajas Porenitas como amor A montones de viajar ¡Y Santiago! ¡Y Santiago! ¡Oye! Los criaturas Los criaturas Los criaturas ¡Oye! ¡Oye! Ay, 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 me dice que te vas, me dice que te vas a dar después ¡Anda te fue! ¡Ay, ay, ay, me dice que te vas, me dice que te vas a dar después ¡Anda te fue! Morenitas como vos, a montones de viajar Morenitas como vos, a montones de viajar Ay cabrón, señores, fíjense, fíjense en lo que acaba de llegar señores ¿Quién lo mandó? Fíjense Los Villas y Sonideros.v Ay cabrón, ahora sí, ahora sí como dijeran Me fui para atrás, es un regalo De una seguidora o una persona que está dentro del chat Y nos está escuchando Yo desde aquí te mando las gracias De verdad, Ernesto Reyes te da las gracias por esto Que nos acabas de enviar la verdad de las cosas Mil gracias Nos dices, échalo otra vez A bien, dalo otra vez Los Villos Y Sonideros.tv Vámonos señores Vamos a enviar el último tema Especialmente Para la gente que nos está escuchando A través de Sonideros.tv Este tema se lo voy a dedicar A la bebé chiquita Que me está escuchando A través de la buena página Sonidera Este es el tema que nos dice Así Vamos a bailar Este es el tema que nos dice Ay mi Cristo Ay mi Cristo Dice la timba Señor Villos Antes de que termine Su programa Déjeme felicitarlo Primero por su estilo Después por su música Ay yo tengo un Cristo Último por su carisma Que me dejó el vía amarillo Cuando lo miro Yo escucho estos programas Porque mucho la Yo la mente Que valga la pena Échame tu bendición El tuyo El tuyo vale la pena Tómame el hierro Yo me lo insisto Échame tu bendición Dale Yo la recuerdo Tómame el hierro Un saludo Tómame el hierro Y un abrazo Tómame el hierro Dale mi compadre La timba Échame tu bendición Yo la recuerdo Tómame el hierro Los niños Gracias bebé Gracias bebé chiquita Dios te bendiga Hoy, mañana y siempre ¡No nos vamos señores! Los niños Lo llevo como reliquia Lo llevo siempre conmigo Yo recuerdo el vía amarilla Para Belén Samudio Mi tigo Y tomo mi caracol Por reliquia Lo llevo siempre conmigo Yo recuerdo el vía amarilla Mi nostalgia Mi tigo Ay, Cristo de oro Échame tu bendición Yo la recuerdo Y me tomame el hierro La hay Cristo de oro Échame tu bendición Yo la recuerdo Y me tomame el hierro La hay Cristo de oro No hay Cristo de oro No hay Cristo de oro Échame tu bendición Ay, yo tengo un Cristo de oro Échame tu bendición Ya nos vamos señores Ya viene la presencia Las tardes soleadas Yo latino con ustedes Hasta el peñón de los baños Buena música Recuérdela 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 Oye con sabor Por Colombia mi corazón Los niños Lo llevo como reliquia Lo llevo siempre conmigo Yo recuerdo el Vía María Mi nostalgia, la mitigo Lo llevo como reliquia Lo llevo siempre conmigo Yo recuerdo el Vía María Mi nostalgia, la mitigo Ay, Cristo de oro, échame tu bendición Yo la recuerdo y me tomo a mi hierro ¿Cómo se llama? De oro, échame tu bendición ¿Cómo se llama? De oro, échame tu bendición Yo la recuerdo y me tomo a mi hierro Ay, Cristo de oro, échame tu bendición Yo la recuerdo y me tomo a mi hierro Música de recuerdo Los brillos para usted, gente bonita Los brillos Y recuerden, señores, que el sábado Si Dios nos presta vida Estaré mi chamaco Disco móvil celeste La buena música del Perú El domingo, señores, igual si Dios nos presta vida De dos a cuatro de la tarde La presencia de los brillos Y los jueves, señores Como es costumbre Los brillos De dos a cuatro Sí, señor Los brillos Los brillos Vámonos, señores Yo los dejo Y nos vamos Vamos a viajar Hasta la cabina De mi compadre Sol Latino Las tardes Las tardes soleadas Que Dios me los bendiga Y me los cuide Y no les digo adiós Si no Hasta la próxima Ah, cabrón Y si maneja No chupe O si chupa No maneje Porque como les digo La familia Vale más Que dos tristes botellas, señores Así es que Suerte Y que Dios me los bendiga Hasta la próxima Vámonos Los brillos 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 Los brillos